Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes high Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me des Cuando tú me besas, ey Sube a mi cabeza, ey Tú me desestresas Como una cerveza, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Si antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca Soy, 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 soy yo Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su banca No me hará Saben cuál es su misión Que más buena por dentro Que por fuera Tu pana, tuve que no te darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero hora Yeah Yo le pongo Me das paz y me das Qué chima lo que me espera, ey Por dentro que por fuera Y por fuera la malina Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse nada Quiero que tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la vana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te encuentres como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer cuando pasas En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te encuentres como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer cuando pasas En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a los míos Cori Cruz Bebe Fernanda Valencia César C.H Eric Villar Y I.J. Asis Arriba la soltería Todos agarrando su bebida y gritando Porque esta noche estarás loca, 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 loca Porque esta noche es que se chupa, se chupa Y esto no termina aquí Las copas por el cielo y el aleteo hasta el suelo Apenas empieza la party Con este aleteo no se puede dejar de bailar Arriba la soltera Dale Otra vez ya no lo haré Otra vez ya no lo haré Esta vez algo Sabes que lo que pasó Sabes que lo que pasó 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 Paso 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 Por el que la cagaste A mi también me duele A mi también me pasa Pero es que no sé Appure a la vuelta Appure a la vuelta Appure a la vuelta Appure a la vuelta Tuyo, tuyo, por el que la cagaste A mí también me duele, a mí también me pasa Pero esta noche dejo mi corazón en casa Y aunque por ti llore, otra vez ya no lo haré Esta vez algo de fiesta y en ti lo pensaré Ahora que ya no estás Me quiero yo, 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 yo La, 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 la La vida te hace mucho tiempo. 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 No me hace tiempo que me tienes envuelto Una última Tú sabes que no puedo 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 Cuando se aburre me pregunta qué hacer Subo una historia y me contesta el día Por la noche está puesta pa' la disco Y por la mañana a mi cama le gusta amanecer Mami hace tiempo que me tienes envuelto Tú estás pa' mí aunque digas que eso no es cierto Contigo a veces siento que el tiempo pierdo y Odio cuando dices que Te tienes que marchar y rápido te viste Te ponía a recoger Diciendo que esto va a ser Una última Mami qué podemos hacer Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito siempre busca placer Una última Cuando se aburre me pregunta qué hacer Subo una historia y me contesta el día Por la noche está puesta pa' la disco Y por la mañana a mi cama le gusta amanecer Mami hace tiempo que me tienes envuelto Tú estás pa' mí aunque digas que eso no es cierto Cuando se aburre me pregunta qué hacer Subo una historia y me contesta el día Por la noche está puesta pa' la disco Y por la mañana a mi cama le gusta amanecer Mami hace tiempo que me tienes envuelto Tú estás pa' mí aunque digas que eso no es cierto Contigo a veces siento que el tiempo pierdo y Odio cuando dices que Te tienes que marchar y rápido te viste Te ponía a recoger Diciendo que esto va a ser Una última Mami qué podemos hacer Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito siempre busca placer Una última Cuando se aburre me pregunta qué hacer Por la noche está puesta pa' la disco Y por la mañana a mi cama le gusta amanecer Mami hace tiempo que me tienes envuelto Tú estás pa' mí aunque digas que eso no es cierto Contigo a veces siento que el tiempo pierdo y Odio cuando dices que Te tienes que marchar y rápido te viste Te ponía a recoger Diciendo que esto va a ser Una última Mami qué podemos hacer Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito siempre busca placer Una última Cuando se aburre me pregunta qué hacer Subo una historia y me contesta al día Por la noche está puesta pa' la disco Y por la mañana a mi cama le gusta amanecer Mami hace tiempo que me tienes envuelto Tú estás pa' mí aunque digas que eso no es cierto Contigo a veces siento que el tiempo pierdo y Odio cuando dices que Te tienes que marchar y rápido te viste Te ponía a recoger Diciendo que esto va a ser Una última vez Mami qué podemos hacer Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito siempre busca placer Una última vez En tus ojitos puedo ver Que no admito es que no puede pensar No te has sido bebé y ya quieres volver A mí si ya te gusta A ti me gusta Entonces por qué no hacemos lo que nos gusta Baby tú no sufras Yo sé lo que te asusta No quiero compromiso Si es lo que te angustia Ya no creo en la relación A cupida le caigo mal Me castiga Siempre que me pongo algo sentimental Sabes que en el nuestro Tenemos que ver con los animales Estás bien así como estás Baby de su hora yo sé Que te dañaron bebé Que no te vieron el cielo Que no te trataron bien Pero tienes que entender Baby Que lo que yo a ti te puedo ofrecer No tiene que ver No tiene que ver Vamos a hacerlo otra vez Hola Estoy volviendo ahora a mi casa Porque he salido con las niñas Y me he acordado de ti Estoy aquí cerca de tu casa Y siento que Dentro de tu cuerpo Es que nada pienso Lo fijo que Ya no quieres hacerlo Que sea mintiendo Una última vez Mami, ¿qué podemos hacer? Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito Siempre busca placer Una última vez Estoy volviendo ahora a mi casa Porque he salido con las niñas Y me he acordado de ti Estoy aquí cerca de tu casa Y siento que Dentro de tu cuerpo Es que nada pienso Lo fijo que Ya no quieres hacerlo Que sea mintiendo Una última vez Mami, ¿qué podemos hacer? Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito Siempre busca placer Hola Estoy volviendo ahora a mi casa Porque he salido con las niñas Y me he acordado de ti Estoy aquí cerca de tu casa Y siento que Dentro de tu cuerpo Es que nada pienso Lo fijo que Ya no quieres hacerlo Que sea mintiendo Una última vez Mami, ¿qué podemos hacer? Si no te apetece reconocer Que conmigo tu cuerpito Siempre busca placer No me volviendo ahora a mi casa En tus ojitos puedo ver Que no admito Es que no puedes pensar No te has sido bebé Y ya quieres volver Siento que Dentro de tu cuerpo Es que nada pienso No lo fijo No lo fijo Ya no quieres hacerlo Que sea mintiendo Una última vez Mami, ¿qué podemos hacer? Lo quise reconocer Que conmigo tu cuerpito Siempre busca placer Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Tanto ensayo Pensando, ensayo Pensando que no admito Que no puedes pensar No te has sido bebé Si ella quiere volver Que a ti Si yo voy a tocar Ni nada en tu cuerpo De nada pienso Y no me digas acá Cuando piensas ser ronfón Que sea mintiendo Esta canción De los dos Aunque el amor Se fue Yo quisiera volver Esa noche De besos de tequila Con roce Te juro que he intentado Olvidarte Pero no sé Aunque el amor Se fue Yo quisiera volver Esa noche Con besos de quitar Ese dolce Solo quiero volver A encontrarte Volvamos Esa noche De besos de tequila Con roce Te juro que he intentado Olvidarte Pero no sé Aunque el amor Se fue Yo quisiera volver Esa noche Esa noche Con besos de quitarse Pero no sé Pero no sé Pero no sé Aunque el amor Se fue Yo quisiera volver Esa noche Pero no sé Esa noche Con besos de quitarse De besos de quitarse Solo quiero volver De besos de quitarse De besos de quitarse De besos de quitarse De besos de quitarse Por favor Por favor Por favor De besos de quitarse De besos de quitarse Con roce Te juro Que he intentado Olvidarte Pero no sé Aunque el amor Se fue Yo quisiera volver Esa noche Con besos de quitarse De besos de quitarse Solo quiero volver Encontrarte Por favor Por favor Esa noche Por favor Por favor Por favor De besos de quitarse Con roce Te juro Que he intentado Olvidarte Pero no sé Aunque el amor Se fue Yo quisiera volver Pero esa noche Con besos de quitarse De besos de quitarse De besos de quitarse Solo quiero volver Encontrarte Por favor Con besos de quitarse De besos de quitarse Por favor Por favor Por favor Por favor Esa noche Por favor De besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Por favor, besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Por favor, besos de tequila con roce. Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Por favor, besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Por favor, besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Por favor, besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Por favor, besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Me conocí contigo, y ahora no me consigo. Cuando te fuiste, no perdiste, y sin ti yo estoy perdido. Ahora con la botella, salvo a llamarla a ella. Aunque tú me insistes que estoy triste, te juro que cuando estemos juntos, vamos a besarnos, que solo vive una vez en la vida. Vamos a querernos, emborracharnos, con una noche de esas que no se olvidan. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Besos de tequila con roce, te juro que he intentado olvidarte, Pero no sé, aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te he quitado ese doble, solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Besos de tequila con roce, te juro que cuando estemos juntos, Volvamos esa noche. Volvamos esa noche. Volvamos esa noche. ¡Ey! ¿Cómo está el pati? Está para hacer una party Celebrem el teu aniversario Todas las nits que calgui ¡Ey! ¿Cómo está el pati? Está para hacer una party Celebrem el meu aniversario Bufi fort y los apagui Si em diuen que avui te ganas de plorar ¡Yo digo que no ganar, no ganar, no ganar! Celebrem el teu aniversario Todas las nits que calgui ¡Ey! ¿Cómo está el pati? Está para hacer una party Celebrem el meu aniversario Bufi fort y los apagui Si em diuen que avui te ganas de plorar ¡Ey! ¿Cómo está el pati? Celebrem el teu aniversario Todas las nits que calgui ¡Ey! ¿Cómo está el pati? 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 Está para hacer una party ¡Ey! ¿Cómo está el pati? Está para hacer una party ¡Ey! ¿Cómo está el pati? ¡Eso es aquí o qué? ¡Estem empanats! Aixeca't sisplau Aquí no ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Te estás avorrit o qué? Tio, em costa cantar a càmera ¿A quin sentit té que em xupi a la cara? ¡Eh! No sé si no, me'n puto xupi a xupi Ja ho sé, ja ho sé És la societat que et llepa la cara I tu que estàs allà aguantant el tipus Escolta'm Has de brillar com brillava Déu, tio Tienes que brillar, cabron Tienes que brillar Eh? ¿Qué? Fem una cosa, ¿vale? Escolta, mira'm els ulls, confía en mi. Fem un crit. No, una mica més fa. Tanca els ulls. A la de tres creem. Els altres también. Un, dos, tres. Eh, ya lo tens. Som-hi. Cerro el equipo, va. Un poquito menos aire arriba. Celebrem el teu aniversari. Puc fi fort i les apagui. Para, 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 para. A la merda puto billa aquí. M'esteu torrant els ous. Tots! Jo vull viure del meu somni. Lleva-te el teu defasto. Treballalo que me agrada. Lleva-te el teu defasto. Una dona. É nata duro mil les quatre. Lleva-te el teu defasto. Pindonets. Avui jugarem dels animals. Tu, Ramon? Quin animal vols ser? Un cu de terra. Tu, Ramon? Esticcoli. Ramon? Eh, sí, sí. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Celebrate al teu anniversari. Puc fi fort i les apagui. Angi angi. Parmos angi. Alla una. Alla stupas. Alla stres. Alla stres. Alla stres. Alla stres. Alla stres. Alla stres. Aps. Aps. Unма buona. Un iau. Un mago. Un mago. Un mago. Pi się. Pi się. P declara. Contigo todo lo quiero, todo, todito, todo, todito, todo Y es que lo quiero, todo, todito, todo, todito Contigo todo lo quiero, todo, todito, todo, contigo todo lo quiero Un hombre, uno, 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 uno. Algoza, me conoce la Mercé, yo estaba de Chile y de Petanoguer. Chupitasso de tequila y que siga el que allí debes ser. Todo andaba bien. Si ves en un replicate col natural, que sé yo, que no es normal. Tu jordo un indeletro, parla, costa brava. Cali per tu, em compro de barca. Mira niña, quiero todo, todo, todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, 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 todo Lo quiero todo, 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 todo Cantaste el perreo y por poco nunca hablaba bailar en un reggaeton Y yo en tu salsa, tu que ets més de batman i jo de rock en catalán Te va prelice es pot i ha de ser per flipar Tens aquest natural, que sé jo, que no és normal Unai, ai, 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 ai Dame un baile, tengo rico, pecho, roca, voy a fer mal Mira niña, quiero todo, todo, todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, bonito, todo, todo Contigo todo, lo quiero todo, 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 todo Tu me vas a fer el teu perreo y por poco nunca hablaba bailar en un reggaeton Y yo en tu salsa Tu que ets més de batman i jo de rock en catalán Te va prelice es pot i ha de ser per flipar Tens aquest natural, que sé jo, que no és normal Unai, ai, 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 ai Dame un baile, tengo rico, pecho, roca, voy a fer mal Mira niña, quiero todo, todo, todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, bonito, todo, todo, todo Contigo todo, lo quiero todo, 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 todo He cantat al teu perreo i per poc no en cau la baba bailar en un reggaeton Y yo en tu salsa Tu que ets més de batman i jo de rock en catalán Te va prelice es pot i ha de ser per flipar Tens aquest natural, que sé jo, que no és normal Unai, ai, 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 ai Dame un baile, tengo rico, pecho, roca, voy a fer mal Mira niña, quiero todo, todo, todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, bonito, todo, todo, todo Contigo todo, lo quiero todo, 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 todo He cantat al teu perreo i per poc no en cau la baba bailar en un reggaeton Y yo en tu salsa Tu que ets més de batman i jo de rock en catalán La teva prelice es pot i ha de ser per flipar Tens aquest natural, que sé jo, que no és normal Unai, ai, 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 ai Dame un baile, tengo rico, pecho, roca, voy a fer mal Mira niña, quiero todo, todo, todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, 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 todo He cantat al teu perreo i per poc no en cau la baba bailar en un reggaeton Y yo en tu salsa Tu que ets més de batman i jo de rock en catalán La teva prelice es pot i ha de ser per flipar Tens aquest natural, que sé jo, que no és normal Unai, ai, 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 ai Dame un baile, tengo rico, pecho, roca, voy a fer mal Mira niña, quiero todo, todo, todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Contigo todo, lo quiero todo, bonito, todo, todo Contigo todo, lo quiero todo, 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 todo He cantat al teu perreo i per poc no en cau la baba bailar en un reggaeton Y yo en tu salsa Tu que ets més de batman i jo de rock en catalán La teva prelice es pot i ha de ser per flipar Tens aquest natural, que sé jo, que no és normal Un ai, 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 dai Dame un baile, tengo rico, pecho, roca, voy a fer mal Mira niña, quiero todo, 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 todo Es que lo quiero todo, bonito, todo, bonito, todo Conmigo todo lo quiero todo Lo dito todo, lo dito todo Contigo todo lo quiero todo Todo, todo Lo quiero todo, todo, todo Trencada rutina, tirante a la piscina Que te atrapin de boig per posar pinya a la pizza Hosti, perquè m'han liat, déu meu Trencada rutina, tirante a la piscina Que te atrapin de boig per posar pinya a la pizza Hosti, perquè m'han liat, déu meu Trencada rutina, tirante a la piscina Que te atrapin de boig per posar pinya a la pizza Que aquí tothom opina, què passa, que no tens vida Que et mirin, que anem vidiar Joder, això sí que m'excita Pilla'm fent el domingi, gent no arriba Fins el dimecres, quedar-te amb la cara tonta i pensar No l'hem fet mola Anem a la barceloneta, pel nadar Partant la merda, torna't ara Busca el cotxe i que t'hagi multat Però ell, em dóna igual L'únic que vull és ballar Que ballar, que ballar, que ballar Que jo que vull és ballar Que ballar, que ballar, que ballar Surtirà el xil un divendres i que es ligui fort la festa Donar-te les de crac jugant a un bon vir la pom Fallar-ne 9 de 10 i que t'aguantin 3 col·legues Passar-te el matí següent puta oner Puto garrafó L'esoleta i una guirra Entre un poní i una piscina Tira-te això amb la bomba i que s'escolti de fons Un bañador ben retro perquè parli en el xupeto Només pago un xicheo i molt bo que em dóna això Però ell, em dóna igual L'únic que vull és ballar Que ballar, que ballar, que ballar Que jo que vull és ballar Que ballar, que ballar, que ballar Que ballar, que ballar, que ballar L'únic que voy a es bailar Que yo que voy a es bailar Que yo que voy a es bailar Que yo que voy a es bailar Lleva lo que lleve, a mí me enloquece Viene caminando y se va alegrando la cosa Ella tiene el toque, suelta quien le toque Y le de su mambo y no se le vaya la joya Tal vez baila el celestón O se ponga más de moda O te roba el corazón Cuando quieras de enamor Que lo que tú tienes, que lo que me tienes tú Que ponga lo que te ponga Mamita rebuena Mamita molona Que lo que tú tienes, pero que lo que tienes tú Que te ponga lo que te ponga O te que te doy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!